hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes impactante lo que se está viviendo en estos instantes en el país de grecia tal como se puede ver en las imágenes se acaba de reportar efectivamente que se está viviendo un fuerte temporal en el país de grecia que efectivamente ha causado graves lluvias que azotan al país y el cual han provocado también que surja grandes inundaciones y graves daños a infraestructuras tal como se puede apreciar en las imágenes asimismo también se tiene que informar que lamentablemente este fuerte temporal que se está viviendo en grecia ha dejado al menos una persona que ha perdido la vida por estas fuertes lluvias que están azotando a este país el día de hoy es así entonces que se menciona y se ha reportado lo siguiente se menciona que se está viviendo un intenso temporal en estos instantes en grecia este temporal se llama valos y continúa afectando hasta la noche del día de ayer a casi todo el país de grecia incluyendo la capital y región de ática que se vio prácticamente sumida en el caos por las riadas e inundaciones que obligaron a cortar algunas de las principales vías y a suspender el funcionamiento de centros educativos y servicios públicos tal como se puede ver en las imágenes asimismo también el temporal ha dejado otras imágenes impactantes como el derrumbe de un balcón en un edificio de apartamentos en el suburbio ateniense de jalandri debido al peso del agua o el hundimiento de un autobús en una carretera de salónica la segunda mayor ciudad del país donde la lluvia provocó un deslizamiento de la carretera y con ello un agujero de unos cinco metros todo ello sin provocar heridos finalmente la situación también es grave en otras zonas del país de grecia como la isla de ítaca en el jónico donde el alcalde dionisis estanixas dijo a medios que las lluvias han inundado unos 40 edificios dañando la red de carreteras incluso borrado del mapa el estadio deportivo municipal es así entonces como se puede ver en las imágenes impactante lo que se está viviendo en estos instantes en el país de grecia el fuerte temporal está dejando graves inundaciones personas lo han perdido todo hay graves daños materiales edificios derrumbados inundaciones y graves daños en infraestructuras tal como se puede ver en las imágenes y finalmente se ha reportado que lamentablemente una persona ya ha perdido la vida por este intenso temporal que está azotando a grecia en estos instantes muy bien estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima